En otro sentido, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se estuvo refiriendo al posible primer caso de cólera en el país. Como ustedes saben, ha salido de la sospecha clínica de una paciente haitiana de 32 años, importada, quiere decir eso el término, que viene desde Haití. Viene de la zona donde están los contagios, que es de Puerto Príncipe, ella admite que estuvo esos 14 días, que comió alimentos, luego se sintió mal y clínicamente comenzó a presentar aquí en el país diarrea. Inmediatamente, como ustedes saben que tenemos casi tres semanas trabajando, inmediatamente se hace el cerco epidemiológico y estamos en la sospecha clínica de cólera, porque viene del sitio, tiene el cuadro clínico, pero tiene otras enfermedades, tiene piel nefritis aguda, tiene problemas renales, pero tiene también amebiasis. Y todo esto, creo que más o menos eso de las 11 de la mañana tenemos resultados definitivos. Recordamos que este sería lo que se llama cólera importado, o sea que vino desde allá. Ustedes saben que no están atendiendo a nadie, es diferente que fuera el cólera aquí mismo. Este caso viene importado y nosotros haremos todo lo del lugar y le comunicaremos a ustedes. ¿Cuánto se encuentra a esa paciente? En Higüey, actualmente en Higüey.